Música Tecnología de última generación para el desarrollo de la agricultura en nuestros campos a través del riego tecnificado Música Y es que el Ministerio de Agricultura y Riego a través del programa subsectorial de irrigaciones instalaron un moderno sistema de riego por aspersión y multicompuertas Observe cómo esta nueva tecnología esparce vida en los campos de maíz del Valle Sagrado de los Incas en Cusco Música Música Él es Joseph Samer, uno de los beneficiados con este innovador sistema de riego que mejorará significativamente su producción Música 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 Extensas hectáreas de maíz que ahora gozan de un riego tecnificado Que reverdece día a día estos maravillosos campos Los mismos que dan el éxito a miles de agricultores de la zona Música Música Y es que gracias a este sistema de riego los cultivos son mejorados en un 100% en cuanto a calidad se refiere Música Música Los cultivos de maíz blanco del Valle Sagrado de los Incas en el Cusco se exportan principalmente a Japón Incluso actualmente un buen porcentaje de estos productos se quedan en nuestro país para la producción de snacks Música Un eficiente sistema de riego tecnificado es la oportunidad de éxito para miles de agricultores Que apuestan por el desarrollo de una agricultura moderna en nuestro país Música Música